Muy buenas gente, estamos aquí con la Booster Call que vamos a ir con un equipo, bueno, algo tanto más bestia ya subiré más vídeos cuando vuelva a salir la Booster Call si carga claro, es un equipo bastante más fácil ahora ya he visto algún vídeo, ahora sí que sí es Doble Sabo, lleva también, bueno, el que he visto no lleva a Calgara lleva a Ivankov Int, que bueno, yo no la tengo pero de todas maneras, aunque la tuviese, yo hubiera metido a Calgara necesitamos, a mi parecer, algún STR para poder vencer a Onigumo más fácilmente y lo malo es que, bueno, yo no tengo a Jabra evolucionado que bueno, podría complicarse por esa parte pero tiene menos ataque, aunque no creo que llegue a utilizar el especial porque la mayoría no son Powerhouse, creo de todas maneras, se puede sustituir por cualquier otro Free Spirit azul ya puede ser Luchi, creo que es Free Spirit si no, Boa también está muy bien para la gente que tenga Boa recordar que con... mierda con Sabo en nuestro ataque depende muchísimo de nuestra vida así que aparte de ganar turnos lo que tenemos que hacer es ganar algún orbe de carne para poder recuperar un poquito de vida da igual, ahora mismo que nos peguen las tortugas porque vamos a... ahora mismo voy a guardar este orbe de carne voy a ir salvando alguno más, vale, otro ahí y si tienen dos turnos podemos pegarle con alguno que tenga cuatro estas tortugas tienen seis de vida así que bueno, Jabra le quita cinco no podemos chupar carne de otro, por así decirlo así que tiramos de Calgara tiene cuatro y ahora mismo esta tortuga pues va a morir sin... sin ni siquiera pegarnos y podríamos recuperar vida así que... uy, he atacado con... mierda tenía que haber atacado primero con Aokiji que tiene cuatro solo pegaría uno al hacer el primer fallo y ahora, siguiente limpiar estos cuatro su... no nos importa mucho no llevamos nada que nos pueda destrozar no llevamos slasers son sobre todo strikers y bueno otros tipos es que no sé exactamente qué... qué tipo por ejemplo es Calgara no sé qué es mierda lo he dejado al 20% yo creía que lo iba a matar pero bueno con un orbe en Sabo pues destrozamos prácticamente Aokiji así que vamos a limpiar este de un turno ese se me ha escapado este también se me ha escapado ahora perfecto vale su eliminado tenemos ahora mismo ya prácticamente esta fase hecha recuperamos un poquito de vida y otro poquito con Jabra a ver si nos podemos poner a tope para tener el máximo potenciador este hombre que nos cambia los orbes me da bastante igual lo que yo quiero aquí es poder matarlos a todos me acabo de dar cuenta que no sé por qué se me ha ido la olla he usado el Sunny cuando lo tenía que haber usado en la siguiente fase y no aquí ya que la mayoría de mis personajes pues bueno tienen 5 de... bueno Usup tiene 6 Jabra tiene 5 pero nos iba a dar suficiente para limpiarlos a todos así que no no íbamos a tener preocupaciones y ahora este hombre nos cambia los orbes que más o menos me da igual vale se ha quedado prácticamente similares y lo vamos a dejar al 20% vale ahí justito perfecto para reventarle en este turno y que pues no nos genere problemas así que vamos a reventarle ya por último vale no fallar esto para que no vuelva a revivir hay que recordar que también pega 10.000 y una leche de 10.000 en estos momentos y con Sabo concretamente que necesitamos tener la vida super alta pues le sería bastante malo así que tiramos de Usup y vamos a ir limpiando todos los personajes de alrededor pues para poder para no tenerlos que enfrentar después ya combinado con este hombre yo llevo unas cadenas creo si unas cadenas entre Usup y Aokiji podríamos llevar más si por ejemplo bueno otro azul que no fuera Jabra Calgara también podría tener algunas cadenas de hecho el mío creo que tiene también algunas cadenas no llego a dos turnos pero bueno y para esa gente afortunada que si tiene Sabo y le dio los libros de Sokes y justo le han salido cadenas pues bueno alguna cadena también puede sacar de ahí puede llegar a los dos turnos ahora otra vez nos bloqueará no pasa nada es un turno solo así que buscamos algún orbe bueno y intentando siempre no dejarle por debajo el 20% a Strawberry bueno tenemos aquí también otro otro orbe de carne por si necesitásemos recuperar vida que no es el caso pero bueno 2000 no está mal de Recovery tenemos a Onigumo que nos limita la cadena a dos y a ver entre comillas es facilito porque tenemos mucho ataque Sabo nos va a dar mucho ataque no sé por qué he atacado con esos dos primero antes que incluso con con los Golden Pound quería decir a ver bueno no está mal estos orbes son muy buenos podríamos llegar a matar a Onigumo ya directamente en este golpe así que vamos a ver no lo voy a dejar vale he preferido no arriesgarme porque ya he visto que con el golpe de Aokiji no le quitaba suficiente así que yo ahora mismo prefiero comerme seguramente que me acabe comiendo un golpe del Marine sí vale creía que bueno existía la posibilidad de que Calgara lo matase pero no no sé si he fallado algún Perfect pero que podía ser esa esa parte decisiva aunque bueno tampoco pasa nada no nos vamos a preocupar por esa parte de vida que hemos perdido cierto es que perdemos daño pero tampoco es un daño totalmente necesario ahora sí que sí el Sunny para reventar a todos los de alrededor de Dalmatian y son tres turnos que deberían de darnos de sobra para matarle o sea bueno ahora mismo con Orbe en Jabra pues incluso podríamos llegar a matarle en este turno pero prefiero no arriesgarme no quiero no quiero problemas en el último turno para cargarla para cargarla perdón vale reventamos a Dalmatian y vale nos ahorramos el Orbe de Sabo para ya por fin llegar a Onigumo que es el último o sea Onigumo Momonga el nuevo PSI Slasher ya que ahora mismo tenemos todos los especiales y vamos a tirar de Usuf en primer lugar tiramos de Usuf porque ya no lo vamos a usar más así que lo único malo es que ahora va a invocar a dos marines más así que no os molestéis en matar a los de detrás porque va a volverlos a llamar así que bueno quitamos a este de delante con con esos seis golpecitos de Usuf y reventamos al rojo vale que tenía dos turnos importante matarlo completamente no dejarlo al 20% porque si no ese marine rojo nos cegará durante cinco turnos creo y bueno para la gente que no tenga muy bien cogido el timing de sus personajes o sea más nueva en el juego pues se le puede complicar he de decir aquí al usar a a Sabo que el juego me la vea un montón mientras estoy grabando esto no sé por qué o sea ni me he planteado directamente meterme con un equipo de G3 aunque es el mejor equipo de sobra para 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 este pero con los lagazos que me pega últimamente al grabar sobre todo esta misión es que ni me planteo el el hacerlo la verdad bueno a ver con orbe morado de Naokiji vamos a duplicar y fijar los orbes y por ejemplo Calgara puede estar bien para reducir un poco la vida de los de los marines de atrás incluso poder matar a Momonga no bueno no pasa nada ahora lo matamos aquí y pegamos a los de atrás uno dos de sobra incluso mataremos a un marine de los de delante perfecto vale nos ha tropeado Momonga y este ya está hecho o sea fácil no vale nos cuenta Sabo su historia que nos quiere repetir esa experiencia otra vez que putada que se te muera el hermano pero bueno ya estamos a ver con Sabo muchísimo más fácil o sea no he probado muchos equipos porque no he podido jugar casi nada hoy o sea ya están aquí los los personajes pero bueno Sabo un equipo muy fácil muy bueno y nada espero que os haya molado y un saludo chavales chavales y chavales Gracias.